¿Conoces Perú? Uy, les tengo una anécdota de Perú, anda. Fui a Perú hace como unos... Fue en el invierno del 2019. ¿19? O 18, bueno, puto es que fui en invierno, en unas vacaciones. Pero ahora les voy a platicar que en ese viaje a Perú tuve una de las peores experiencias en un avión que he tenido en mi vida, güey. Déjenme les explico. En Perú está este lugar como una atracción turística que se llaman las líneas de Nazca. Y estas son unas cosas como en el desierto, que son como rayas, vaya. Y están muy padres, la verdad. Pero el problema es que para ir a verlas tienes que tomar una avioneta. No es un avión, es una avioneta. Es chiquito, cinco filas, una de cada... O sea, un asiento por cada lado de la ventana. Y uno dice como, ah, pues suena padre, no es una avioneta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yo no soy alguien... A mí no me dan miedo los aviones ni nada de eso. Entonces, pues yo llegué aquí muy don chingón. Entonces, para esta atracción turística tienes que ir a este lugar en una zona llamada Ica. Y aquí, pues, te llevan como un mini aeropuerto. Una vez que llegas te empiezan a dar como vueltitas en como... A ver, déjenme les explico. Tú estás... Este es... Mi cámara es el lugar donde estás, ¿no? Entonces, si aquí hay una atracción, el avión pasa primero por acá para que los de este lado del avión lo vean. Se inclina y luego de regreso y se vuelve a inclinar del otro lado para que los del otro lado te vean. Entonces, para ver una sola atracción, le haces así, dan una vuelta a 180 y otra vez del otro lado para que los del otro lado la vean. O sea, yo me acuerdo que antes de subirme, porque íbamos toda mi familia, mi mamá nos dice... ¿Quieres un dramamine para que no te marees? El dramamine, amigos, es como una pastillita, una medicina que te tomas para que no te marees. Lo toman mucho cuando se van a cruceros, a barcos, a aviones. Básicamente cuando viajas, pues para que no te marees. Es como la gente lo toma. Y pues yo no me mareo en estas cosas. Entonces dije, no, yo estoy bien, pero gracias, ¿no? Yo bien chingón. Nos llevamos todos a la avioneta y despega, despega la avioneta normalito, ¿no? Y al principio sí dices como, ok, está un poco turbulento, ¿no? Hay turbulencia, un poquito de turbulencia. A medio avión, yo sí me empecé a marear. Mi hermano también, mi papá también. Ay, güey, no me dejan contar mi anécdota, eh, bro. Ya todos estábamos mareados. Yo estaba mareados, mi hermano estaba mareados, mi papá estaba mareados. Y como les digo, yo no soy alguien que se marea fácil. Yo me subo a las montañas rusas, me encantan, me puedo echar cinco vueltas seguidas. Y no me mareo. Y de repente, en este avioncito, pues entre tanta vueltecita, viene, viene, taca, 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 taca. Todo el viaje viene así, taca, taca, taca. Y entonces, pues eventualmente sí, sí, sí está diciendo como de, bro, me estoy mareando. Me estoy mareando, la verdad. Yo volteo a ver a mi hermano. Y mi hermano, ¿sabes qué? Dijo, a la mierda, con la atracción turística, yo ya no voy a ver nada. Mi hermano se sentó en el asiento y le hace así. Cierra los ojos. Se queda sentado. Y mi papá que venía atrás de él, la agarra, el hombre le dice, oye, ¿estás bien? Y hace, no me toques, no me toques, porque vomito. Se quedó en estado zen, así, contactando su paz interior. Yo creo que el resto del viaje no hizo nada. Para esta etapa del vuelo, yo me acordé que mi mamá nos había ofrecido la píldora mágica llamada Dramami. Güey, ¿me dejas, por favor? Ay, no me deja contar mi historia. Yo me acordaba que mi mamá nos ofreció esta píldora, pues para que no nos, para que no nos, esa pastillita para no marearte. Y en eso dije, va, dame una. Hacia medio vuelo, me dijo, pues, o sea, lo ideal es que te la tomaras antes. Le dije, no importa, dámela. Vale. Me da la píldorita esta, la píldora es una rama, me da la pastillita esta, pero adivinen qué, no hay agua. Entonces, ¿cómo te tomas una pastillita? Que es como esas de que luego, luego que entran en contacto con algo líquido, se empiezan a deshacer. O sea, no es de esas que te puedes tomar normal y resbalan, ¿no? Estas son de las que en cuanto tocan algo líquido, se empiezan a deshacer. Entonces, ¿sabes qué? Dije yo, neta, voy a vomitar, me tengo que tomar esto ya. Porque neta, no voy a aguantar el resto del viaje. Entonces, dije, me la tomo con saliva. Cualquier humano decente dice, me la voy a tomar con saliva. Vale. Agarro la pastillita, me la meto a la boca, empiezo a tragar. Y como no tengo agua, quiero vomitar, me siento mal, no tengo tanta saliva. Así que, ¿qué pasa? Se me atora la pastilla aquí. Entonces, ya me tienes mareado, de malas y con una pastilla atorada en la garganta. Que encima de todo, sabe a culo. La pastilla no sabe bien, ¿ok? Esa medicina sabe muy, muy feo. Entonces, sabe feo, me estoy ahogando, quiero vomitar, estoy de malas. No hay nada que pueda ir peor ese día. Entonces, en ese momento yo dije, es que güey, yo también ya no me importa ver lo que sea que haya en este desierto. Yo me voy a quedar viendo al techo del avión. Voy a tratar de respirar hondo para no vomitarle encima a los otros cinco pasajeros que vienen con nosotros. Así que, pues, en efecto, regresamos porque eran... Todo esto fue antes a la mitad del tour de las figuras. ¡Ay, güey! ¡Ay, espantó con ese lobo, güey! Bueno, todo esto fue a la mitad del tour de las figuras estas del desierto, ¿no? Entonces, están las figuras del desierto. El tour es media hora. Y otros como 45 minutos de regreso. Porque son 15 para llegar, media de tour. Y luego esa media de regreso y otros 15. Entonces, todo esto todavía sabía que faltaban como media hora más. O 40 minutos más para regresar al mini aeropuerto donde despegamos. Les juro, es la media era más larga que he pasado en mi vida. Nunca me he pasado tanto tiempo pensando que llevo media hora. Te lo juro, para mí fueron dos horas. Regresamos al mini aeropuerto. Y no éramos los únicos. Todos los de la avioneta querían vomitar. Se les veía en la cara. Y esto va a sonar como... Espera. Ok. Esto va a sonar como jalada. Pero les juro que en cuanto llegamos al mini aeropuerto... Llegó otro mexicano y abrazó el bote de la basura. Y dijo, en mi vida me vuelvo a subir. Lo dijo un poco más explícito. Pero dijo, en mi vida me vuelvo a subir algo así. Y es muy cierto. Yo nunca le recomendaría algo así a nadie. Y créanme que esa es de las peores experiencias que he tenido en algún aeropuerto. ¿Y qué te dijo tu mamá? No, todos estábamos de acuerdo. Todas mis familias estuvimos de acuerdo que eso no fue una bonita experiencia. O sea, está muy chido el tour y todo. Pero de verdad... Físicamente... Es de las peores experiencias que he tenido en un avión. No me la pasé bien. O sea, no fue algo que acabé y dije... Ah, sí, lo repetiría. O... Ah, se lo recomiendo a alguien. No, yo no le recomendaría eso a nadie. Ni a mi peor enemigo, güey. O sea, yo no volvería a ver a alguien y diría como... Ay, güey, te recomiendo que vayas aquí a esta atracción turística porque te la vas a pasar súper bien. ¡No! No te la pasas bien. La otra que se le acercaría más es una que tuve... Me fui de vacaciones con mi familia. Y el vuelo era un vuelo largo. Era un vuelo como de 12 horas. Y justo al lado de la fila de mis asientos... Llega una señora. Y primero que nada trae un fucking bebé. ¿Por qué carajos llevarías un bebé a un vuelo de 12 horas, güey? Y pon tú. Vale, lo lleva. ¿Por qué me tiene que tocar al lado mío? Entonces, no les estoy bromeando. De las 12 horas, el pinche bebé lloró como unas 8. Y la mamá no le daba leche. Le decía... Aparte ni siquiera era un bebé, bebé. Era un niño. O sea, era chiquito. Pero de que podías decirle cállate, ¿sabes? Y en vez de que la mamá le decía como... No, o sea... Dude, cállate. Le decía como... Vamos a callarnos a las 3. Una, dos. Y el niño no le tiraba un pedo, ¿sabes? El niño era como de... Dude, cállate. O sea, neta, yo mando aquí. Entonces, todo el pinche vuelo... El niño llore y llore y llore. Y yo les juro que puse una película en las telecitas de los asientos. Que era de dos. O tronaba el volumen a todo lo que daba. Y me quedaba sordo. O escuchaba al bebé llorar. Y dije, ¿sabes qué? Sacrifico mi oído. Yo no voy a escuchar a este bebé llorar. Puse el volumen a todo. Casi me quedo sordo. Sí. Pero ya no escuché llorar al bebé. Porque la película estaba demasiado fuerte en mis audífonos. Ah, ¿y quieren ver cómo empeoró todo esto más? ¿Un poco? La señora de la NICE... Ay, me voy a quitar los zapatos. Güey, los pies le olían a culo. O sea, neta, olía muy mal. Cero decencia por su parte. Y sí, en efecto, le olían muy feo los pies de esa señora. Pero muy feo. Así que me aventé un vuelo con el volumen de mi película a todo lo que daba. Para no tener que escucharla. Al niño llorar. Y mi sentido del olfato sufrió una verdadera profanación. Profanaron mi sentido del olfato. Oh, qué bueno que se murió daño de caída, güey. Porque yo ya estaba... Dead, güey. Oh. Meulpé. Oh. 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 ¡Gracias!